¿Cuánto tiempo tiene Emile Continelli? Opa, qué preguntita importante. Te hago una pregunta vos, ¿cómo es tu nombre y no nos conocemos? Oye, Katia ya lo había agregado al Instagram. ¿Conoce esta deliciosa fruta? Eso es, los arándanos o blueberries. Correcto, maravilloso. Huguito de mi corazón, observa también con atención y dinos por favor el nombre de esta fruta. Seguenazo, Pacay. Correcto. Bien, con chico sano, con pizano. A ver, Bania, ¿cuántas teclas blancas tiene un piano? A 36, B 52. 36. No, 52. Michi, ¿cuándo celebramos el Día Nacional de la Papa? A, el 30 de abril o B, el 30 de mayo. Tres. ¡Ah! ¡No! La B, el 30 de mayo. No, estaba gritando de emoción. Ah, ya. Ah, ya, pero igual pasó el tiempo. Uy, Kevin. Menciona tres volcanes que podemos encontrar en Arequipa. No, pues, innecesaria esa pregunta para Kevin. Tres. Bueno, hay que aprender algo todos los días. Dos. ¿Alguno? El Misty. El Misty. Pálido. Pálido. Muy bien. Bien, pues. Vamos a leerlo para que aprendamos. Por favor. Misty, Chachani, Pichu Pichu, Sabancaya, Ampato, Hualca Hualca y Coropu. Un beso para toda la gente. De Arequipa. De Arequipa. Sí, linda ciudad. Linda ciudad. La dama Ampato. Mati. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Tranquilo, ¿ya? Estoy tranquilo. Genial. Completa la analogía. Vamos, Mati. Ciudad de los Reyes es a Lima, así como Tierra de Grau es a... Tres. Dos. Me está matando. Una pregunta más simple. Poneme una fruta como le puchita a Patricio. Sí, del chaco. Unos arándanos. A Piura. Piura. Piura, Mati, Piura. ¿Qué más? ¿Es que Mati es argentino? Claro. Ponele una pregunta argentina. Claro, preguntame algo sobre el tango, sobre la miloca. ¿Cuántos turistas van en verano a Bariloche? ¿A Bariloche? Buena pregunta. Eh, 10.000 por semana. Es equivocante, 10.000 o no, 10.000 o no. ¿Cuánto tiempo tiene Milán Continelli? Perdón. ¿Cuánto tiempo tiene Milán Continelli? Opa, qué preguntita importante. Te hago una pregunta vos, ¿cómo es tu nombre que no nos conocemos? Oye. Oye, Katia, presenta. Katia ya lo había agregado al Instagram. Estaba, ya. Katia ya lo estaba siguiendo. Y Katia ya lo estaba siguiendo. Y Katia ya lo estaba siguiendo. Déjalo, déjalo. Dile la flecha. Déjalo, flecha. Mi nombre es Matías. Katia es el full. ¿Edad? ¿Cómo? ¿Edad? ¿Cuánto pensás que tengo? No sé. Mirame los ojos y sacá la cifra. ¡Qué atrevido! Él es así, él es tremendo. Una flecha esa. Perdón, Katia, te veo un poco intimidada. 25 de... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy, mira! Demuestra tu experiencia, Katia, demuestra tu experiencia. Tranquilo. ¿Edad? ¿Choc? 25. ¡Nariz con nariz! Sí, yo también tuve mi encuentro, digamos, de bienvenida con Kevin. Tú también lo puedes tener con el guapísimo Matías. Deme un segundo de privacidad. Ya, vaya, vaya. Ándate tranquilo. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Una pregunta. ¿Cuál es tu signo? Mío. Uf. Ah, ¿cuál es? Oye, yo... Pero yo pago por saber qué cosa fue lo que le dijo Katia al oído a Matías. ¡Mi muillo! ¿Cuál es tu signo, Katia? 25, yo 35. ¿Tiene 25 tú, Matías? ¿Un bebé? Yo tengo 25, ya crecí. Bebé. ¿Cuál es tu signo, Katia? Ahora te voy a tirar las cartas, vas a ver. No me confunden, que por dónde estábamos, caramba. Por favor, señora Giovanna. ¡Ah, miremita! Le ha puesto nerviosa. Ese piercing es nuevo, ¿no? Me suda. Pregunta 29. Mati. Hola. Ya basta. Déjame de hablar. Ya está. Te hice una pregunta, pero no me respondiste. ¿Qué pregunta fue, Mati? ¿Hace cuánto hiciste el piercing? Hacerle pregunta a Katia tranquilamente. Gracias. De verdad. ¿Te sientes que hay unos celos de Giovanna innecesarios? Y dice sí. Señorita. ¿Sí? ¿Te gusta la bachata? Sí. Ok. ¿Te gusta...? No, no, yo te pregunto porque yo canto y mañana saco una bachata y por ahí te puede gustar. No, quisiera que baile más que cante. Quisiera que baile. ¿De verdad la bailas pegadito? ¿Querés bailarla? Tienes que bailarla. ¿Pero quiebras cadera, quiebras cintura o no? Bailo muy bien, bailo muy bien. ¡Acuéntame! 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 ¡Ya vamos! ¡Acuéntame! ¡Dale, Turri! ¡Achibola, disfrutad! ¡Sí! ¡Achibola! ¡Pero déjalo! ¡Achibola! ¡Para, para, para! Yo quiero hablar. ¿Quieres decir algo? Tenés una mirada muy fuerte. ¿Me diste miedo? ¿De verdad? Un poquito. Así soy. A ver, agárame bien la... ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Perdón, el niño que está ahí atrás. Ok. Tú no. Hagamos una cosa. Quiero ver si aguantás la mirada a los ojos sin parpadear. ¡Belita! ¡Belita, mejor júgale botella borracha al niño ya, por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, qué romántico! Una música, una música, por favor. A ver, producción. ¡Qué lenta, sí! ¡Qué buen chivote una vez! ¿Qué dice? ¿Estás celosa? A mí no me pueden sacar de mí. ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Se pone nerviosa! ¡Más cerca, más cerca! Yo te conozco, Bebita. ¿Sas actriz? Un poco, cuando quiero. Que no te distraiga, Bebita. No, 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 para nada. Señor director, bájenos la luz, por favor. Hace tiempo no vivimos un momento romántico. ¡Te estás riendo mucho! ¡Ría rápido! No me pongas nerviosa porque puedes ir perdiendo. Está parpadeando bastante. ¡Ay, parpadeando! Más cerquita, más cerquita, por favor. Ey, miraste para allá, perdió. A mí no me digas para allá. Para allá. A ver, ¿qué perfume usas? Eh, uso bastantes. No, está muy bien, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, muy bien, ¿eh? Un aplauso para la señorita, por favor, el público. Oye, ¿qué pasó? ¡Animador de fiestas este! Se puso nervioso. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Se puso nervioso, Kaka. Lo puse aquí nervioso. Oye, Matías, se ha puesto nervioso con Kaka. ¿Quién, yo? No, yo, tú. No, no, por favor, pasa. Matías, ¿vienes soltero tú acá? ¿Sabes qué pasa? Que me he puesto más respetuoso. Ajá. Solamente... ¿Vienes soltero o estás con Kaka? Esa es una pregunta importante. ¿Vos? No, te estoy preguntando. Bueno, hola, hola. ¿Te la puedo responder el día de mañana? No, 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 hoy día. No, ahora. Mañana sale tu canción, responde hoy. Pero qué, Matías, ¿estás soltero? Porque estabas con nueve, pero ya no. ¿Y tú qué te pones acá? Estaba aquí. Mira la otra. Mira la otra. Está por aquí. ¡Sale pose, sale pose la chata! ¡No! ¡No, no, no, no! Salió de frente. No, es muy viejo para mí. Yo he quedado para abajo. No, 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 no. Muy bien. Ya. Por favor, estamos trabajando ya. Estamos trabajando. Sí, déjame lo que pasa. Atención. Matías. No, nada de Matías. Matías. Si falla Matías, torta. Concéntrate. ¿Cuál es el número gramatical que se refiere a dos o más personas? ¿Cuál es el número gramatical que se refiere a dos o más personas? A ver, ¿cómo es? Tengo la punta de la lengua. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¡Qué forma! ¡Papá! ¿Sabes qué pasa? Los cañitas de Matías. No sé quién habla más. ¿Quién o el guacho? Sí, claro. Ponganme. Dale la bendición. Horrible este que tiró la torta. Podido, Matías. ¡Ay, Dios mío! Torta para Pichy. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Torta! ¡Ay, Dios mío! Ella piensa que son estudiantes. O creemos un dictante, no entiendo. Torta para Pichy. ¡Qué cariño, los chibonillos! ¡Bienvenido, mami! ¡Bienvenido nuevamente! ¡Gual que sano! ¡Bienvenido!